Como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el ingeniero Miguel Cardoso y con el ingeniero Rómulo Mucho, dos destacadas personas, profesionales del sector minero, para conversar un poco de la coyuntura y un poco de minería también, ¿no? Bueno, bienvenidos a ambos y quería comenzar por el señor ingeniero Rómulo Mucho, ¿cuál debería ser la política a seguir por el gobierno de Pedro Castillo en lo que respecta al sector minero y cómo evalúa hasta el momento la labor del ministro Merino frente a la cartera del Minem, ¿no? Entonces, ¿cómo debería manejarse hoy en día por parte del gobierno el tema minero que está importante para el Perú? Bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias a todos los amigos. Gracias, Miguel. Gracias también. Claro que es un tema muy, muy importante en este momento. ¿Cómo vivimos el escenario externo, el escenario internacional? Es muy promisorio realmente debido a la recuperación económica de los países desarrollados. Una recuperación económica rápida y especialmente China, que consume casi 50% promedio de todas las materias primas que produce el mundo. Entonces, ha habido una recuperación y obviamente ha aumentado la demanda. Y como ha aumentado la demanda, obviamente los precios se han elevado a niveles, digamos, que no lo esperábamos. El 10 de mayo, el cobre llegó a 10.747.50 dólares la tonelada, casi 4.8 dólares la libra. Eso no lo esperaba nadie. Pero en este momento se mantiene en el rango de casi 4.3, 4.2, 4.3. Bueno, es un precio espectacular. Entonces, el sentido común nos dice que ahora es donde hay que impulsar más las inversiones, las exploraciones, para poder seguir abasteciendo más estos elementos esenciales que se llaman los metales para la vida. Y no solamente hoy día, por ejemplo, los metales verdes como lo han identificado al cobre, litio, cobalto y, como se llama, cobalto y níquel, ¿no? El cobalto y níquel no lo tenemos, pues. El litio tenemos un nuevo descubrimiento, todavía no podemos hablar mucho sobre eso. Hay alguna información. Pero cobre, sí, el cobre es la estrella para nosotros. Algunos agentes grandes han dicho que es el metal del futuro. Y nosotros tenemos el 70% de todos nuestros proyectos son de cobre. Casi 40.000 millones de dólares que hay que invertir en cobre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí podemos, quizás no aspirar a todavía llegar a la producción de Chile, pero sí podemos acercarnos cada vez más. Pero sí, lo que digo, sí podemos duplicar en pocos años. Podemos duplicar los 2.5 millones de toneladas, ¿no? Entonces, eso a nosotros, pues, nos debe ayudar para impulsar más los proyectos que vienen. Y en lo que decía para este año, los de los 7 proyectos, prácticamente han salido los 4 pequeñitos, ¿no? Que son Xochitl, Ares, Las Bambas, Hatbay, que son más que todo expansiones. Los 3 fuertes que estaban ahí son San Gabriel, Yanacueta Sulfuros y Mirkir, que es como se llama Corani, que los 3 sumaban más de 3.100 millones de dólares. De acuerdo, Rómulo. Permíteme, para preguntarle justamente la línea de lo que estás exponiendo a Miguel Cardoso y también siguiendo el lineamiento trazado por la pregunta de Jorge León. El ministro Iván Merino, según ha declarado a Bloomberg hace poco, señala de que el sector minero, Miguel, está contento hasta ahora, subrayo lo de hasta ahora, porque los encuentros que él ha sostenido con representantes tanto del Instituto de Ingeniería de Minas, la Asociación de Minería, Petróleo y Energía, así como con el CEO de las más importantes empresas, él percibe que hay un clima de confianza, que esto además se ha manifestado, como lo recuerda Jorge, en el pago del impuesto a la renta, de lo pendiente que tenían, tanto Buenaventura como Cerro Verde. Realmente existe, tú percibes igual, Miguel, ese clima. También ha hablado, por supuesto, el ministro a Bloomberg, de que hay por lo menos la posibilidad de reactivar los proyectos inmediatos. Rómulo Mucho ha señalado algunos, pero pensemos en Quellaveco, en la ampliación de Toromocho, ampliación de Santa María, que son también muy importantes. ¿Qué piensas tú al respecto? Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación a compartir una discusión sobre el tema minero con Rómulo Mucho y con ustedes. A ver, nosotros creo que tanto el ministro de Energía y Minas y su equipo, como el sector minero, estamos de acuerdo en que no debemos seguir desperdiciando la oportunidad que nos da la minería para impulsar la reactivación y el desarrollo del Perú. El consenso tiene que estar, básicamente, en apoyar la salida de los proyectos mineros, y ese es uno de los principios que nos ha expresado el ministro. Para ello, manejan el concepto de rentabilidad social, los proyectos tienen que tener rentabilidad social, no podemos estar más de acuerdo con eso. La rentabilidad social se obtiene justamente con la inversión privada, con toda la cadena, todo el encadenamiento económico que genera la minería a los lugares que llega, y además, a través de las contribuciones que hace el sector minero a través del canon, regalías y otros impuestos. Pero para que eso sea efectivo, necesitamos que ese dinero sea aplicado en el desarrollo de las poblaciones donde trabajamos y el desarrollo territorial de todas estas zonas. Y ese creo que debe ser un foco importante hacia adelante, y tanto el Estado tiene que mejorar la forma en que estos fondos se aplican, como nosotros los mineros tenemos que apoyar en lo posible para que esto funcione. De acuerdo. Rómulo, a ver, con respecto al tema de los conflictos sociales, la verdad es que, en cierta forma, lo que vimos del Premier yendo a caballo, rodeado de ronderos, al tema de las bambas, en cierta forma me sorprendió, y pensé que iban a tener ciertas, viniendo a él de esa zona además, pensé que iban a haber ciertos consensos y que iba a ayudar a esta relación. Entonces, en tu experiencia, Rómulo, ¿cómo deberíamos manejar, ¿cómo debería manejar este gobierno? ¿Cómo debería manejar este gobierno el tema de los conflictos sociales? Bien. Mira, lo que ha pasado ha sido un bonito show, de cómo el primer ministro se ha reunido con los comuneros, y claro que le han dado un plazo de 60 días, pero ni siquiera se han cumplido los 60 días, nuevamente han bloqueado. Claro, él está pagando su propia, digamos, su propia medicina, porque él era uno de los licitadores de todo este movimiento, le ha sido cabeza visible, ¿no? Porque él es de Chumbivilcas, ¿no? Entonces, hoy es autoridad, y tiene que resolver el problema, pues, que como no lo tiene, y fácil es reclamar, fácil es gritar, y como siempre les digo, lo que necesitaba siempre era un trabajo desde mucho más antes, trabajo social, como recién he visto que quieren hacer todo un desarrollo integral de todo el corredor minero del sur, ¿no? Me parece muy bien, pero lo que yo concibo es que siempre el Estado está lejos, el Estado está lejos, y desde lejos quieren resolver el problema. Lo que siempre he dicho es que hay que estar cerca, hay que monitorear, hay que estar, el gobierno debe tener una oficina en este corredor minero, ¿no? Y hay gente que sabe, por ejemplo, Carlos Castro ha trabajado para Huck Bay, ahora está en Las Bambas. ¿Cómo no vamos a tener un levantamiento realmente de lo que se necesita y que si coincide o está a la orden de lo que ellos piden, ¿no? Que quieren ser incluidos, digamos, en la zona de, digamos, de afectación, como se llama la zona de influencia de Las Bambas, cuando están ya en otra región, región muy lejana, pero tiene que haber un trato. Yo he dicho siempre, en el gobierno tiene que haber gente que conoce y que tiene que enfrentarlos personalmente, qué es lo que desean, porque, así que, el tema es que el gobierno sea, no lo va a ser obviamente porque no lo conoce, ¿no? Los conflictos sociales se resuelven, y se resuelven de una manera que se negocie, que se cristalice el cumplimiento de los compromisos, porque hay cientos de compromisos firmados por las empresas. Por lo tanto, ¿quién monitorea eso? Ahora, no es problema de dinero tampoco, el dinero hay, hay... Totalmente cierto, Rómulo, y justamente en esa línea también quiero preguntarle finalmente a Miguel Cardoso, el ejemplo de Las Bambas, que es una inversión ahora netamente de la República Popular China, así como otros importantes proyectos mineros, nos coloca en una situación donde el gobierno va a tener que definir también relaciones estratégicas con países. Muy bien decía Rómulo mucho, así como China es un mercado, China también es un inversor y un inversionista importante en minería en el Perú. ¿Cómo le vas a hablar tú, desde el gobierno o desde el Congreso o desde el Partido Perú Libre, que el Perú quiere recuperar, entre comillas, porque me parece un concepto bastante elástico, la soberanía de los recursos naturales y sobre todo de los recursos extractivos. No hay forma, es decir, el factor China, y quería tu opinión al respecto, es muy importante en cuanto que también es un inversionista y puede ayudar a clarificar un estándar dentro del tratamiento que el gobierno debe darle a todas las empresas mineras. Por supuesto, sean chinas, sean nacionales, donde el Perú también cumple un papel sumamente importante con sus empresas o de cualquier otro país. Quisiera tu opinión, por favor, y que sea breve también, Miguel, por favor. Claro. A ver, el desarrollo de los proyectos siempre constituye un reto por varios motivos. Uno de ellos es las dificultades topográficas que tenemos, la falta de infraestructura también. De manera que, cuando uno ve un desarrollo de un proyecto minero, sobre todo, algo tan importante como las bambas, hay que pensar de una manera mucho más amplia acerca del desarrollo. Acá no se trata solamente de que la mina comience a operar, sino que opere en las mejores condiciones, favoreciendo a la población y al territorio en los cuales comienza esa operación. Allí se habla del corredor minero del sur, pero el corredor minero del sur todavía no está integrado. Hablamos de clúster, hablamos de encadenamientos económicos, pero también debemos hablar de infraestructura compartida. Hay proyectos pendientes. El ferrocarril de Marcona a Andahuayla sería una solución, obviamente, y sé que está siendo considerada por todas las partes. Y así como ello, tenemos regiones en que la inversión china también está comprometida. Cajamarca mismo. El gobierno también está hablando de tratar de sacar los proyectos, los pórfidos de cobre y cobre oro que tenemos en la zona de Cajamarca, Conga, Galeno, Michiquillay. Y ese es un proyecto que ellos están tomando en serio. Tenemos un millón de toneladas de cobre fino de producción potencial en esa zona. Imagínense si eso viene acompañado de un desarrollo de infraestructura, viene acompañado de un parque industrial, como están hablando. Cosas de ese tipo. Los resultados serían completamente diferentes porque habría empleo, habría caído en este conjunto, había crecimiento. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Rómulo Mucho, al ingeniero Miguel Cardoso, ambos por ayudarnos a entender un poco más la coyuntura.